Aunque su desarrollo se inició oficialmente en 2006, el SL65 AMG Black Series es la culminación de 40 años de dedicación a la mejora de prestaciones. Un hombre, un motor. Los motores biturbo V12 AMG de 6 litros son fabricados a mano por un solo ingeniero antes de ser instalados en la carrocería. Para optimizar la relación entre peso y potencia, se ha aumentado la potencia del motor hasta los 661 caballos y se ha reducido el peso 250 kilos. Todas las piezas de la carrocería, excepto las puertas y los espejos laterales acoplados, se han sustituido en el AMG Black Series. Ahora es más ancho e incluye un alerón retráctil de fibra de carbono. Una novedad en un Mercedes AMG para mejorar el equilibrio, la adherencia y crear un aspecto mucho más agresivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!